Con 103 votos a favor, el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que reforma y modifica la Ley General de Víctimas, con el objetivo de mejorar su viabilidad operativa, fortalecer su instrumentación y ampliar su rango de aplicación. Del mismo modo, se aprobó una modificación al artículo 79 de la ley, a fin de que las víctimas, en caso de no recibir respuesta en 30 días, de recibir atención deficiente o que ésta se les haya negado, puedan acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas. Los senadores reconocieron que la ley representa una demanda ciudadana que proviene de grupos que han sido afectados por la delincuencia, y que son precisamente ellos los principales autores de las reformas. También se subrayó que estas modificaciones tienen como propósito principal brindar a las víctimas una herramienta legislativa para la asistencia, atención, compensación y reparación del daño a causa de un delito o violación de derechos. Con las nuevas reformas se define como víctimas a los grupos, comunidades u organizaciones sociales que son afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos. Asimismo, se estableció que las Comisiones Ejecutivas de Atención Estatal y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas del delito del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos. Finalmente, el dictamen se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Coordinación de Comunicación Social Senado de la República